Viernes 23 de julio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Corzos en la Apertura. El comienzo de la temporada corcera llega cargado de ilusiones, pero una temporada más, los resultados estarán marcados por la buena gestión previa de los territorios y la habilidad de los cazadores para descubrir y abatir al duende del bosque. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.